Bueno, buenos días. Bueno, les cuento más o menos cómo fue este proyecto. Un día viene Judith y nos cuenta que se iba a inscribir en un programa, en un proyecto que ella encuentra, y obviamente siempre nuestro apoyo. Bueno, un día viene y nos dice, fuimos seleccionados, y bueno, ahí todo empezó una cuestión de emociones muy fuerte. Les cuento un poquitito. Este programa se llama Programa Talenta, que es de Corteva, que, bueno, este programa potencia el talento y el emprendedorismo de la mujer en el ámbito rural. Bueno, fueron presentados 64 proyectos, de los cuales 49 fueron seleccionados, que cumplían con los requisitos, y bueno, dentro de esos 49, se recibe la semana anterior a la premiación, que había sido seleccionada entre los tres primeros. Que no sabíamos hasta el momento cuál iba a ser. Así que, bueno, Judith, si quieres contarle vos de qué se trata el proyecto. Es tuyo. Bueno, Judith. Bueno, la verdad que es un placer y una alegría haber recibido este premio para el taller de huerta y granja de la escuela especial. Hace cuatro meses que estoy como docente de este taller y la verdad que hemos intentado que crezca en cuanto al entorno formativo. Nuestros alumnos, digamos, necesitan infraestructura, necesitan material y herramientas, además de estrategias pedagógicas. Con el fin último de la inserción laboral en nuestra comunidad. Porque también en mi otro cargo soy maestra inclusora laboral, así que trabajo articuladamente entre los dos cargos. Lo que hicimos este año fue una buena contribución para comprar un vivero, que nos va a permitir el año próximo la producción de plantines. Y este premio nos va a permitir la creación, la construcción de un gallinero. Que lo que nos va a permitir es el desarrollo de competencias laborales relacionadas al sector granja. Habíamos de seguir trabajando articuladamente con el taller de alimentos de esta misma escuela. Así que, bueno, es una alegría muy grande para nosotros. Bueno, ¿cómo lo realizaron, Judith? Contanos un poco. Y en realidad yo me entero de este proyecto y le agradezco públicamente también a Orestes Rosela, que es un estudiante de agronomía que vino a darnos una charla. Él publicó que Corteva estaba con esta convocatoria talenta. Y, bueno, ahí es que yo me entero y empiezo a leer las bases y condiciones. En realidad la convocatoria era para mujeres emprendedoras, digamos, como en emprendimientos personales. Entonces le escribí a Corteva si podía presentar un proyecto como docente de taller. Me pidieron que explicara un poquito en qué consistía el proyecto, fue lo que hice. Y ahí me habilitaron a enviarlo. Así que, bueno, lo envié como cualquiera de los emprendedores. Y después nos avisaron que habíamos sido seleccionados para participar, porque cumplíamos con los requisitos. Y por eso vamos a recibir una capacitación el año próximo. Bueno, y después nos avisaron que éramos uno de los tres ganadores, así que estaba, digamos, logrado el objetivo. ¿De este taller también participan los alumnos? Sí, los chicos sabían, digamos, desde que yo ingresé al cargo, sabían de mi proyecto, de mi iniciativa, de ampliar la parte de granja. Y estaban muy contentos. Después les dije que había mandado el proyecto. Y, bueno, lo argumenté, digamos, que siempre somos sus representantes, digo, nuestros alumnos. Defendiendo sus derechos siempre. Así que ellos sí sabían, sabían de todas las etapas que estábamos atravesando. Así que sí, están muy contentos también con el logro obtenido. Bueno, y también está Ana Patriarca, que seguramente nos va a comentar algo de esto, pero realmente es sumamente importante, ¿no? Yo en primera instancia quiero felicitar a la institución educativa 501, a la docente Judith Farías, al equipo directivo por siempre acompañar y sostener cada una de las propuestas que los docentes hacen. Y contarles a la comunidad educativa de que muchos no saben el trabajo silencioso, mancomunado y cotidiano que se hace en la escuela para pensar en una inserción real, en una inserción laboral, pensando un alumno que ingresa a la institución con apenas 5, 6 años o años después, pero siempre proyectando la inserción laboral desde una inclusión plena. Así que, bueno, en este marco es que la escuela realmente hace propuestas superadoras, hace propuestas que den respuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes y hace propuestas que realmente garanticen, como bien decía Judith recién, el derecho de acceso y el derecho a la inclusión de cada uno de nuestros adolescentes y jóvenes para su inserción laboral una vez que egresan de la escuela especial. Bueno, eso es muy interesante, porque una vez que egresan de la escuela especial, luego quedan los chicos, si no tienen un motivo o una inserción laboral, quedan un poco a la deriva, o sea que tienen una doble función. En realidad la escuela especial los prepara para cuando ellos egresan puedan insertarse en diferentes ambientes. Y ella, como bien dijo, desde el trabajo de laboral, maestra inclusora laboral, hace este trabajo cuidadoso de articulación con las empresas, de generar herramientas, competencias y capacidades que puedan hacer que los chicos puedan desenvolverse en diferentes ámbitos laborales. Así que la verdad que este proyecto viene realmente a dar cuenta a la sociedad una de las grandes finalidades de educación especial y el trabajo, yo vuelvo a decir, el trabajo silencioso que hoy podemos contarlo a partir de este proyecto, pero que la sociedad en sí misma no sabe el trabajo dedicado, comprometido, que hace cada uno de los docentes de esta institución. Se cierran muchas puertas cuando las chicas salen, las maestras integradoras laborales, salen a buscar espacios para que nuestros alumnos puedan realizar este tipo de prácticas. Pero bueno, se complica, se complica bastante y bueno, si hay alguien que está escuchando y quiero ofrecernos un lugarcito, bueno, bienvenido sea, porque es muy importante. Realmente es lo que lo único que nosotros ofrecemos en esta escuela, es realmente insertarlos en lo laboral, ¿no? ¿Puesta que las empresas o las personas, a lo mejor que tengan algún comercio o algún emprendimiento, se acerquen acá para solicitar algún empleado? Sí, en realidad somos nosotros los que salimos a buscar las empresas. No se acercan, por eso por ahí decimos, alguien escucha y que no lo sabe realmente cómo nos manejamos o que está la posibilidad, bueno, bienvenido sea. Pero bueno, en realidad son las chicas cuando comienza el año es que salen a buscar los espacios que bueno, que a su vez hay también toda una cuestión que tiene que cumplir con todo lo que es trámite necesario para estar legal. Tenemos un montón de... en esto es un trabajo en equipo con Nora la terapista, Flor la otra maestra inclusora, el equipo de conducción, Cris Patriarca del municipio. Trabajamos en conjunto y tenemos muchos lugares, de hecho queremos agradecer por ejemplo a la panadería Rey de Reyes, la forrajería Los Girasoles, hemos estado en lo de Morichetti, en el Portal, en Marifreises, en El Sol, es decir, hay un montón de comercios que nos han abierto sus puertas y que lo siguen haciendo y les agradecemos. Pero insisto que es un trabajo en equipo no solo institucional sino comunitario. También este logro es de toda la escuela porque por ahí no se ve, pero yo he recibido y he sentido el apoyo de todos mis compañeros en cada proyecto, así que por eso muchas gracias también, más allá de que sea del taller de huerta y granja. Y yo lo que quiero aclarar, digo para que se marque la diferencia, nosotros no buscamos puestos de trabajo de los chicos, nosotros los preparamos, ¿sí? Lo que nosotros buscamos son empresas que sean oferentes para poder acompañarlos en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Que los hacen las docentes laboral. Y después, sí, con la proyección futura de que se inserten en el mundo laboral en cualquiera de las empresas. Lo importante es que esto para la familia también, ¿no? Para la familia es fundamental que ellos sepan que nosotros estamos pensando siempre lo mejor y estamos pensando en la inclusión plena, que es un trabajo que realmente nadie llega a dimensionarlo de lo que hace cada... Por eso hoy yo nombré a cada una de las docentes y no solo ayudí, de lo que hace el equipo directivo y cada una de las docentes para que no pensemos solamente que hoy esté incluido garantizando el derecho de acceso a la educación, sino que la inclusión plena implica pensar el derecho de acceso a todas las diversas posibilidades que el mundo les va a presentar en el mundo laboral, en el mundo de estudiar otras áreas a las cuales presentan habilidades, como nos ha pasado en las áreas de arte, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los fines de escuela especial.